que es lo que le permite gobernar y tomar las decisiones. Eso a pesar de que la oposición estaba en total desacuerdo con las cuentas. 87 Eurofighters, al módico precio de 130 millones la pieza, con eso solo podrían mantener una universidad entera por cada avión caza. ¿Avión caza para cazar qué? Elefantes. Pero el ministro de Hacienda estaba inspirado y tenía burlas para todos, para los nacionalistas. ¿Qué hay de lo mío? ¿Qué hay de lo mío? ¿Qué hay de lo mío? Para Llamazares. El señor Llamazares, que sin duda alguna añora esta tribuna, pero esta es otra cuestión. Y también para Rubalcaba. El señor Rubalcaba necesita segundo turno de debate porque ayer no quedó satisfecho. Menos mal que le quedaban los aplausos del Grupo Popular, que han acabado por cansar hasta al presidente de la Cámara.